y de drogas. Estamos en comunicación con la doctora Ángela Gentile, ella es infectóloga. Buenas tardes, doctora María Julia Oliván, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Julia? Un gusto, saludos para todos. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, primero preguntarle, a ver, yo me pongo en la cabeza de un adolescente, puedo pensar, mira, yo voy, estamos a cierta distancia, algunos pueden tomar de su propio vaso, pueden tomar, no sé, tal vez del pico. Pueden hacerse un relato por el cual pueden pensar que no se contagian, porque están en un lugar abierto. Cuéntenos por qué sí se contagian y por qué está pasando esto. Estar en un lugar abierto minimiza el riesgo, pero hay que cumplir con otras medidas, como son, uso de barbijo y distanciamiento. Si yo estoy a 15 centímetros durante más de 15 minutos hablando y tomando sin barbijo, charlando, riendo, el riesgo, aunque esté al aire libre, igualmente existe, porque el contacto es muy directo y por un tiempo sostenido. Claro. Entonces, el aire libre minimiza el riesgo, pero hay que cumplir los protocolos igualmente, ¿no es cierto? Salvo que uno esté con lo que llamamos la burbuja. A veces hay en playas, en parques, los grupos familiares, donde siempre conviven, se arman burbujas que pueden interactuar, porque evidentemente ya están con el manejo de la vida diaria. En ese caso, es totalmente diferente. Pero, ¿de qué cantidad de gente hablamos cuando hablamos de algo totalmente diferente? ¿Cuál es el límite para empezar a estar corriendo un riesgo? Bueno, cada jurisdicción estuvo haciendo sus propios protocolos. Hay jurisdicciones que pusieron 10 personas, otras han puesto 15. Va a diferir, pero lo que en realidad uno busca como concepto es usar o trabajar con la burbuja. Aquellos que se ve uno habitualmente, si no es la burbuja y los chicos interconectan entre sí, que es altamente probable, tener barbijo cuando uno está conversando, riendo, estando cerca. Porque recuerden que si yo tengo un paciente, una persona COVID positiva, y estoy más de 15 minutos cara a cara, aunque sea el aire libre, evidentemente el riesgo está. Hay un cierto riesgo de penetración del virus. No es que el riesgo por ser aire libre es igual a cero. Es por eso los protocolos que existen y que hay que seguirlos en cada jurisdicción para estar absolutamente tranquilos de minimizar riesgos. Realmente hay como una sensación en muchísima gente, especialmente en los chicos, adolescentes, adultos, jóvenes. Bueno, a ver, verano, comienzo de la vacunación, este tema se terminó. La pandemia finalizó. Por el contrario, no es así. Estamos con un aumento importante del número de casos. Y ya hoy hablábamos, por ejemplo, en el Zoom que tuvimos, del grupo de Ciudad, del grupo de expertos de Ciudad, directores de Ciudad, como estaban incrementándose, si bien aún no con límites alarmantes, las camas COVID positivas de terapia. No es un dato menor, porque habíamos caído drásticamente. Al igual que el diagnóstico, prácticamente no había en noviembre, fines de noviembre, casos COVID positivos, y esto empezó a dar un franco aumento. Claro. Igualmente, los casos que se presentan ahora tienen poca internación porque son jóvenes, ¿no? Exactamente. Tienen poca internación, pero aún así, recuerden que contagian, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto. Si se quiebra algún tipo de precaución, pueden contagiar a otro joven con alguna enfermedad de base, al abuelo, al padre, a la madre, a un amigo que tenga más riesgo. Entonces, se va multiplicando con una transmisibilidad que todos sabemos que el virus se transmite muy eficazmente cuando hay aglomeraciones de personas. Por eso, lo importante es cuidar todas estas medidas y tener claro que la vacuna de ninguna forma es el fin de la pandemia. En resumen, mire, este rebrote está, pero la magnitud está dada por dos factores. Primero, cumplimiento de los protocolos, que ya lo venimos hablando. Sí. Y aparte, trabajando muy fuertemente con el programa Detectar. Hay que trabajar con casos, contactos, rastreo de contactos sintomáticos y asintomáticos, usando las medidas diagnósticas adecuadas, porque eso permite cortar la cadena de transmisión. Claro. Y tiene que haber controles, porque obviamente todos sabemos que los protocolos están. ¿Quién no sabe el distanciamiento, el barbito? Sí, pero una cosa es saberlo, otra cosa es después que alguien ingirió mucho alcohol, es que está escuchando música o alguna otra sustancia. Ahí, ¿quién se acuerda de un protocolo? Totalmente de acuerdo. Y por eso la importancia de acompañar estos protocolos con un control, ¿no es cierto? Doctora Ángela Gentili, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y se viene Reyes, ¿eh? ¿Festejá a Reyes vos?